qué tal amigos de su canal el salvador en el campo como están aquí está la de la hacienda las margaritas una revisión que le van a hacer a las futuras receptoras y esta es esto se le llama una mineralización espero haberlo dicho viene mi neri mineralizando grupos de novias próximas a preñar guir guirolando y en gas encaste eso es así es que ahí están que bien que atentan no se asusten por el brillo de la gente de los ojos pero aquí tenemos donde se está haciendo este procedimiento desde la hacienda las margaritas ahí está don alfonso cruz y por supuesto cuenta con la la colaboración del señor veterinario germán campos para este tipo de trabajo así es que la verdad que si admiramos mucho el trabajo que ellos hacen aquí tenemos algunos resultados también de todo eso aquí ya están estos embrión citos que ya salieron aquí está ya el kinder diferentes edades pero casi todas a un tiempo y esa es la otra ventaja de la de usar todos los recursos tecnológicos posibles y en ese sentido si queremos mencionar que la hacienda las margaritas trata de ir a la vanguardia así es que cuando usted quiere un ejemplar de acá tiene que estar consciente de que se hace con la mejor calidad de eso que ni le quepa duda verdad muchos de ustedes ya comprobaron eso así es que qué más les tengo que explicar si realmente ya lo han comprobado cualquier cosa y nos pueden escribir en la caja de comentarios si quieren contactar con don alfonso pues ahí pueden comunicarse está cristian y está su servidor hay en los comentarios nos pueden pedir los números hay de todo de todo de todo que ustedes pueden llevar y otro detalle más y esto porque lo sabemos de don alfonso que es incluso ustedes necesitan conseguir algo pues se los consigue también verdad así es que ahí ustedes ya saben pueden llamar a don alfonso para para incluso asesoramiento él también lo va a asesorar muy bien es una muy buena cualidad y miren esta imagen que él nos comparte aquí están estas vacas una gusera y la otra y que acaban de parir bueno esto es la satisfacción de los ganaderos cuando esto al final llega a buen término así es que les dejamos aquí las imágenes que ustedes la puedan contemplar disfruten de toda esta belleza racial y esperamos ahí que nos escriban verdad ahí en la caja de comentarios saben que los estoy leyendo y contestando quizás no los contestó a todos pero es que me dado así es que ahí voy a estar atento aquí les dejo el vídeo seguimos en otro más de su canal el salvador en el campo ahí estaremos siempre en contacto amigos ahí los espero un saludo Gracias. 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 Los que mayormente se utilizan son altos de tipo, pero... La vida es hembre, patron. Acaban de parir el otro. Lagos se desmacho. Tamaña, verga de chico. Y luego será macho, el chiboma, el chiboma. El chiboma. El chiboma. El chiboma.